En esta semana, tocaremos muchísimos más híbridos. Se quito. Sin eso. Y el año que viene cumplimos 30 años. Así que, vamos a tocar por muchos grados. Por muchos. Sí, bueno. Hemos prometido que todos nuestros shows de este año se les vamos a dedicar a nuestro gran amigo que no está con nosotros, que se fue. Nuestro amigo del amo del tombo. Y bueno, este tema es para él. Para él y para su papá. ¡Suscríbete al canal! ¡He影響! No sencillo, que no hayores, no hem de dónde en 이최. Por eso que dejaner correr y correr El día que nos llega y dúas de noche de soledad ¡Y para el hombre que mira a Dios no prende a él! La parada de una divina furiosa Vistó esta maldad Una raga y un estrés Tonto de paz Y juzgar y masero Y de presión Ahora estamos aquí En la carretera, en la vida, en la tensión Se estresa la vida Las flores, las vasos, la risa, la guía En la carretera, en la carretera, en la tensión En la carretera, en la tensión Yo conozco al boxeo En la carretera, en la carretera, en la tensión Y historias que no acaban bien Transcurren jamás En la carretera, en la tensión Y su propia canción En la carretera, en la tensión En la carretera, en la tensión Y su propia canción Y su propia canción En la carretera, en la tensión Y su propia canción En la carretera, en la tensión En la carretera, en la tensión Y su propia canción Y su propia canción Y su propia canción Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. Besos en tus labios, mi hostiños, a los que quisieron, te estoy diciendo un beso que no hay más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!